Hola, bienvenido de nuevo. Recuerda, mi nombre es la maestra Jacqueline Rosas, maestra de inglés, tercer grado. Primeramente quiero recordarte sobre las medidas sanitarias, siempre tu cubrebocas, tu lavado de manos frecuente y tu gel, no lo olvides por favor, sobre todo mantenerte en casita. Vamos a hablar en esta ocasión de la unidad número dos, unidad número dos, unexpected situations. Unidad número dos, situaciones inesperadas, eventos en tiempo pasado. Unidad número dos, totalmente inesperado. En esta ocasión vas a hablar de past events. En esta ocasión vas a hablar de eventos pasados. Tema número uno, simple past. Tema uno, pasado simple. Simple past. We are going to check the positive form. Pasado simple, comenzamos con la forma positiva. Alright, follow the structure. Sigamos la estructura. subject, class, verb in simple past, class, complement. Sujeto, pronombre personal, nombre propio, incluso aquí puede ser nombre de un animal también. Verbo en pasado simple y posteriormente un complemento. Un complemento puede ser lugar, color, alguna emoción incluso también. Por favor, pon atención, ten a la mano tu cuaderno, tu lápiz, tu pluma. Para que hagas anotaciones, te voy a explicar dos ejemplos donde apliquen la estructura y tú tengas más claridad sobre el tema pasado simple. Ok, listos. Apliquemos esta estructura en un ejemplo. Subject. I, verb in simple past, visited, component. Guanajuato, last year. I visited, guanajuato, last year. Sujeto, en este caso pronombre personal. Verbo en pasado simple, visited. Y complemento, guanajuato, last year. Español, traducción. Yo visité guanajuato el año pasado. Ok, segundo ejemplo, nuevamente. Sujeto. She, in this time is a personal pronoun. En este momento va a ser un pronombre personal. Siguiente de verbo en pasado simple. Mi. Y complemento. Him, in person. She meet him in person. Ella lo conoció en persona. Ella seguimos una estructura correctamente. Sujeto. Verbo en pasado simple. Y un complemento. Acuérdense que un complemento puede variar y puede ser una cosa que nos diga un poco más de detalles del enunciado. Ok. Ok. Segunda estructura. La estructura en su forma negativa. Negative. Subject. Subject. Plus. Did not. Que es el verbo auxiliar del pasado simple. Plus. Verbo en present. Correcto. El verbo en presente. Plus. Complement. Más el complemento. El auxiliar did not. Que es lo mismo abreviado. Didn't. Nos da la estructura del pasado simple en forma negativa. Esa es la razón por la que el verbo se va a escribir en presente simple. Por favor, pon atención en los dos ejemplos que te voy a presentar para que quede más claro cómo aplicar la estructura. Ejemplo número uno. Estructura negativa. Subject. The students. Auxiliar. The students. Did not. Did not. Verbo en presente simple. Did not study. Did not study for the test. The students. Did not study for the test. Mi traducción al pasado me lo da, me auxilia en forma negativa. Did not study. Todo junto se compone en unos solo. Traducción. Los estudiantes no estudiaron para el examen. Segundo ejemplo. Sujeto. The teacher. Siguiente parte. Negación. Voy a usar la forma de abreviación. The teacher didn't. Mi verbo en presente. The teacher didn't receive the homework. renombre personal. Auxiliar en negativo. Verbo en presente. Y complemento. Recuerden. Todo junto. Didn't receive. Es mi traducción al pasado. La maestra o el maestro no recibió la tarea. All right. Ejemplos bien sencillos que ustedes pueden recordar con mucha facilidad. Ok, chicos. Muchísimas gracias. Thank you very much. Espero les haya quedado claro el tema del pasado simple. Unidad 2. Damos paso a la teacher Anaí con el siguiente tema. Pongan mucha atención para que puedan completar su reto. See you next time. A pleasure to be with you. Remember, my name is teacher Jaqueline Rosas. Bye, bye. Hello, guys. I'm teacher Anaí Rosales. Hola, chicos. Soy la maestra Anaí Rosales. Glad to be here with you again. Estoy encantada de estar aquí con ustedes nuevamente. This time I'm going to explain the past continuous or progressive. Esta vez les voy a explicar el pasado continuo o el pasado progresivo. Es exactamente lo mismo. Ok. Let's start. Past continuous or progressive. Usage. Usos. To describe parallel action. Para describir acciones paralelas. Example. While I was washing the dishes, I heard a loud noise. Mientras estaba lavando los trastes, escuché un ruido fuerte. Number two. To describe what someone was doing at the particular point in time. Para describir algo que hace en las personas o alguien en un este tiempo particular. Por ejemplo, I was working in the garden all day yesterday. Yo estaba trabajando todo el día en el jardín ayer. Este... Number three. To express interrupt action in the past. Para expresar acciones interrumpidas en el pasado. Por ejemplo, I was driving to work when I crashed my car. Yo estaba manejando al trabajo cuando choqué mi auto. Number four. To describe repetition and irritation. For example, I was always complaining in class. El siempre se estaba quejando en clase. Esos son los usos del pasado continuo. Para eso se utiliza el pasado continuo o progresivo que es exactamente lo mismo. Si. Si ustedes se fijan en los ejemplos, este se retoma el verbo to be en pasado. Entonces, recordemos el verbo to be en pasado. Verb to be in past. Was. Were. Esas dos formas son las formas del verbo to be en pasado. Este que ustedes están viendo ahí en su pantalla. Afirmative. Para el afirmativo tenemos was y were. El was se utiliza para el singular y el were se utiliza para el plural. Por ejemplo, con los pronombres I, he, she, it. Que es yo, él, ella, eso. Están en singular y por eso se utiliza was. Para el plural están los pronombres we, you, they, nosotros, ustedes y ellos. Y se utiliza la forma were. Este para el negativo es exactamente lo mismo was y were. Se utiliza was para el singular y were para el plural. Pero aquí vamos a agregar la palabra not. Si ustedes se fijan en el ejemplo, viene con contracción y después la flecha nos manda a que was not y wasn't, que es con contracción, es exactamente lo mismo, igual que were not y weren't, que es con contracción y son exactamente lo mismo. ¿Sí? Y se utilizan en singular y en plural. Was para el singular y were para el plural. Y si lo quiero hacer negativo, pues le pongo la palabra not. ¿Ok? Continue with the structure. Continuamos con la estructura. Para el afirmativo se necesita un sujeto, subject, plus was, were, este seguido del verbo tu bien pasado, que es was, were, plus, más, verb, with, ing, más el verbo con terminación ing. For example, she was cooking all morning. Ella estaba cocinando toda la mañana. Este es para el afirmativo. Para el negativo, la estructura es subject, el sujeto, plus, verb to be in past, was, were, este es el sujeto, más el verbo tu bien pasado, plus, not, más la palabra not. Plus, ver, with, ing, entonces, más el verbo, este con terminación ing. For example, she was not sleeping when he came home. Ella no estaba durmiendo cuando él vino a casa. Eso es para el negativo. Y para el interrogativo, interrogative form, la estructura es was, were, verb to be in past, entonces el verbo tu bien pasado, was o were, plus, subject, más el sujeto, plus, verb, with, ing, este, más el verbo con terminación ing. Plus, interrogative sign, más el signo de interrogación. Por ejemplo, for example, was she sleeping when he came home? Estaba ella dormida cuando él vino a casa? Es en tono de pregunta, signo de interrogación. Es importante que lo coloquemos para saber que estamos haciendo una pregunta. Ok, esa es la explicación del pasado continuo, la gramática del pasado continuo o progresivo. Y pues, a continuación, los dejo con la maestra Ivette y ella les explicará otro tema importante. Recuerda continuar con las recomendaciones sanitarias, que son, stay home, quédate en casa, wash your hands, lava tus manos, use the mask, usa el cubrebocas. See you the next chance. Nos vemos la siguiente ocasión. Goodbye. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estoy muy contenta de estar contigo otra vez. Well, we are going to talking about regular and irregular verbs. Totally unexpected, unit number two. Bueno, esta ocasión vamos a hablar de verbos regulares y regulares y es de el tema Totally unexpected, que sería totalmente inesperado, la unidad número dos. Well, está. Comencemos. Regular and irregular verbs. Total unexpected, unit number two. Esta unidad, chicos, este tema es bien, bien importante. Este es complemento de lo que te explicó Teacher Anaí y Teacher Jacqueline. Sí, es lo que te explicaron Teacher Anaí y Jacqueline. Entonces, pues bueno, sí es muy importante porque va muy de la mano. Los verbos son acciones y, pues bueno, cuando nosotros escribimos una oración, una pregunta o una oración de manera negativa, tenemos que utilizar verbos para poderlas, pues, estructurar, ¿verdad? Teacher Anaí te explicaba sobre las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas y Teacher Jacqueline te explicaba sobre oraciones en pasado continuo. Entonces, pues bueno, te estamos dando un adentramiento a esto que es el pasado simple y el pasado continuo. Entonces, sí necesitamos que pongas mucha, pero mucha atención a lo que vamos a ver en este tema. Es muy, muy importante, ¿ok? Bien, pues entonces, aquí, Grammar Rules son las reglas gramaticales y, pues bueno, está apareciendo en pantalla, ¿sí? Son cinco reglas que aplican precisamente para poder trabajar con los verbos regulares e irregulares. Ahorita te voy a hablar de los verbos regulares, ¿sí? Bueno, los verbos regulares tienen cinco reglas. Regla número uno, ¿cómo aplica para que puedan cambiar a su forma pasada? Ahora, recuerda primeramente que un verbo está en infinitivo, es decir, en presente. En español, cuando nos referimos al infinitivo, es cuando un verbo, o sea, es acción, pues bueno, terminan en ar, en er, en ir, bailar, cantar, reír, soñar, jugar, etcétera, ¿verdad? Pues bueno, todos terminan en ar, en ir, en inglés, pues bueno, ahí es diferente la circunstancia, pero, pero aún así, pues bueno, hablemos de verbos regulares. Cinco reglas importantes para poder conocer y saber cómo es que se estructura un verbo regular en su forma pasada, cómo, cómo lo puedo convertir a pasado, ¿vale? Entonces, regla número uno, rule number one, for the regular verse, the simple past and the past participle are formed by adding ed. Para los verbos regulares, ¿sí? En su forma, este, pasado simple o pasado participio, se forman mediante la terminación, ¿sí? Voy a agregar ed, entonces a ese verbo, lo único que voy a hacer, o sea, va a permanecer su raíz, es decir, la palabra tal cual, lo único que hago es agregar ed, ¿sí? Ejemplos que tienes ahí, jump, paint, clean, wait, help, play, fix, y al final, si te fijas, bueno, en la otra columnita, te está apareciendo el verbo con su misma estructura, que es jump, más la R, ¿verdad? Jump, ¿sí? Paint, cleaned, wet, helped, played, fixed, ¿sí? Y entonces, pues bueno, ahí si tú puedes observar, terminan en ed, ¿de acuerdo? Ahora, regla número dos, rule number two, for one syllable verse, that end in the consonant vowel consonant pattern, double the last consonant, and, a, y, d. Bueno, en la regla número dos, dice que si tú tienes un verbo de una sílaba, este, lleva un patrón para poder saber, pues que se le agrega, se duplica una letra y agregas ed, en este caso, pues bueno, el patrón es el siguiente, tienes el verbo y el patrón es de que termina en una consonante, una vocal y una consonante. Consonante son todas aquellas letras del abecedario que no son las vocales. Nosotros ya conocemos las vocales, que sería a, e, i, o, u, ¿sí? Entonces, cuando tu verbo lleva ese patrón, ¿sí?, que termina en una consonante, en una vocal y en una consonante, pues bueno, lo que hacemos es, la última consonante en la que termina se duplica, es decir, se vuelve a poner y agregó ed. Tengo ejemplos ahí, tengo ejemplos ahí, hay que observar, nos dice, chat, ¿sí?, y entonces tienes que termina, por ejemplo, esa chat, la h es una consonante, la a es una vocal y la t es una consonante, por lo tanto, es el patrón que estamos siguiendo, consonante, vocal, consonante. La consonante en la que termino es la t, y te está diciendo, pues que se duplica, entonces por eso se pone nuevamente la t y agrego ed. Siempre un verbo regular va a llevar la terminación ed en su forma pasada. Por ahí algunos grupos, este, sí vimos lo que fueron los verbos regulares e irregulares y les expliqué, pues, el ciclo anterior, antes de que empezara todo esto, ¿verdad, chicos? Este, les explicaba, ¿no?, y tienen hasta inclusive apuntes y todo eso, ¿no?, de verbos regulares e irregulares en su forma presente y en su forma pasada, ¿sí? Entonces hay que volver a retomar esa parte. Si algunos de ustedes, que en este caso sería tercero A y tercero B, no tienen este tipo de información, no importa, lo vamos a estar checando aquí ahorita y después lo vamos a ir viendo con más profundidad este tema, porque es muy importante. Bien, regla número tres me dice, if the verb ends in e, just add e. Si el verbo termina en la vocal e, solamente agregas la letra d, ya no es necesario agregar otra vez ed, porque pues ya termina el verbo en e, lo único que hago es ponerle la letra d, ya no es necesario agregar más letras ni nada más que la letra d, ¿sí? Tienes un ejemplo, arrive, termina en e, la vocal e, lo único que hago, si te fijas a un lado, ahí viene, se le pone la letra d y nada más. Number four, rule number four, regla número cuatro. If the verb ends in y, change the y to i, and add the ed, sorry, ed. Si el verbo termina en una y, hay que cambiar esa y por una y latina y agregarle pues el ed, entonces ya terminaría en i, e, d. Si podemos observar, ahí tenemos unos ejemplos, cry, fry, study, apply. Entonces, cry, ¿sí? Termina en y, pero ojo, bien importante, ¿cómo sé que lo voy a cambiar o que voy a quitar esa y? Pues tengo que fijarme en la letra que está antes de esa y precisamente, ¿sí? Entonces está la y, y antes de la y veo que tiene una r, por ejemplo el verbo cry, c, r, y, termina en y, pero antes de esa y está una r, es una consonante. Siempre tengo que fijarme cuál letra está. Entonces, si hay una consonante antes de la y, pues esa y se va a quitar, se va a cambiar por una y latina y agregamos e, d. Entonces ya quedaría cry, ¿sí? cry. Observa, por ejemplo, también en fry, en study, en apply, si te fijas, antes de la y hay una consonante. Por ejemplo, en fry, antes de la y está la r, la r es una consonante. En study, en study, pues la y está, pero antes de esa y está una d, la d es una consonante. Por lo tanto, esa y se va a quitar, se cambia por una y latina y agregó e, d, ¿ok? Regla número cinco, también muy importante, rule number five. If the verb ends in y, preceded by a vowel, just add e, d. Si, por ejemplo, aquí en este caso el verbo termina en una y, esta es otra circunstancia, ¿sí? Termina en una y, pero antes de la y, ahora lleva una vocal, o sea, una a, e, i, o, u, ¿sí? Se queda la y, ahí sí no se cambia, se queda la y y solamente le agrego e, d, por ejemplo, tienes ahí, ¿verdad? Enjoy, enjoy, y entonces tienes la y, pero antes de esa y está una o, o sea, una vocal. Por lo tanto, pues bueno, esa y se va a quedar y agrego e, d, si te fijas está ahí, enjoy it, ¿verdad? Enjoy it, ¿sí? Bueno, ahora, estas reglas, pues hay que estudiarlas muy bien, hay que, pues también igual, tomar nota de lo que estamos haciendo, porque es bien importante que lo tengamos plasmado en una hoja, en nuestra libreta, para que no se nos olvide todo eso, ¿ok? Well, bueno, siguiente, este, diapositiva. Mira, observa. Bien, pues bueno, aquí tenemos la pronunciación de los verbos regulares, o sea, si el sonido que tiene al final, pues bueno, en este caso, la letra con la que termina es como va a sonar ese verbo, ¿sí? Tienes ahí las letras con las que puede terminar un verbo, ¿sí? P, K, H, etcétera. Y los ejemplos que tienes a un lado son de verbos de cómo podría sonar referente precisamente a cómo termina. Dice, cuando el sonido final es E, D, pues se pronuncia T, pero cuando están estas letras que tienes ahí en azul, ¿sí? Y se llama sonido, sonido sorbo, ¿sí? Sonido sorbo se llama ahí. Ahora, cuando tienes E, D, ¿sí? En el siguiente cuadrito que tienes ahí, E, D se pronuncia o el sonido es con D al final cuando tú tienes vocales más la siguiente letra, ¿sí? O sea, si tienes una A, E, I, O, U más la siguiente letra que tienes ahí, o sea, B, G, Z, B, este, bueno, V, M, N, ¿sí? O sea, las letras que tienes ahí, pues bueno, el sonido ya no va a sonar ahora como una T, va a sonar como una D, ¿sí? Y al final, pues bueno, cuando tenemos la terminación de la I con la D, bueno, que va a sonar ID, ¿sí? Este, es cuando tus verbos terminan en la T o en la D y ahí tienes unos ejemplos, ¿sí? Mira, ahí lo puedes observar, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, también esto es muy importante que sepas de cómo suena cuando tú lo vas a decir, porque no podemos nada más pronunciarlo por pronunciar, sino simplemente tenemos que pronunciarlo correctamente. ¿All right? Well, siguiente, pues bueno, te presento aquí lo que son una lista de verbos, este, regulares, sí, ejemplos de verbos regulares e irregulares, entonces en este caso, pues bueno, tenemos ahí regular verbs, ¿verdad? Esa listita que está ahí de verbos regulares, la primerita que se puso. Entonces, pues bueno, tienes ejemplos, viene en presente, viene en pasado y viene en pasado participio. Bueno, esas, pasado participio, ahorita, pues no hay que tenerle como mucho en cuenta, sino nada más las dos primeras columnas es la que como por lo general casi siempre trabajamos, ¿sí? Entonces, observa bien, tienes verbos regulares, verbos irregulares en la otra lista que está a un lado de los verbos regulares, ¿sí? Y entonces, aquí te quiero hacer la observación. Un verbo regular, fíjate bien en su terminación, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo un verbo regular, pues siempre dijimos que van a terminar en ED y ya mencioné las cinco reglas en las que, por ejemplo, esos verbos regulares, pues terminan ya sea en ED o nada más le agrego la D o le agrego, le cambio, perdón, la Y por una I y agrego ED o dejo la Y, pero le agrego ED, o sea, según sean los casos, ¿sí? Y ahí lo tienes. Siempre terminan en ED, siempre, un verbo regular. Pero el irregular es completamente distinto, ¿sí? Un verbo irregular cambia por completo su estructura gramatical, salvo algunas excepciones, porque sí existen excepciones, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí en esta parte, si tú lo puedes observar, ¿sí? Tenemos que los verbos irregulares, pues bueno, obsérvalos, mira. Te los voy a ir diciendo algunos que tenemos del lado, este, donde vienen los useful irregular verbs list. Entonces, por ejemplo, swing es en presente, pero en pasado es swan, ahí ya cambia su estructura. Si te fijas, en presente es con I y en pasado es con A, ¿sí? Por ejemplo, by, both. Speak, spoke. Do, did. ¿Sí? Sell, solve. Read, read. Wear, war. Eat, ate. O sea, ahí sí, hasta en pronunciación algunos cambian, ¿sí? Te digo, menciono que hay algunas excepciones en las cuales, pues, se queda igual. Por ejemplo, ahí tenemos uno, que es read, ¿sí? Leer, este, y en pasado se pronuncia red, como el color rojo. Entonces, read, presente, red, pasado. Entonces, pues, bueno, en los verbos irregulares, pues, esa sería como la diferencia, a lo mejor que pudiéramos como marcar o notar que son diferentes en ese aspecto, ¿sí? Pero como que lo que nosotros tendríamos que hacer para poder diferenciar uno de otro, de uno regular a uno irregular, sería, pues, aprendernos, ¿no? Aprendernos listas de verbos para poder, pues, como tener en cuenta esa diferencia, cuál es la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular. Bueno, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, pues, mira, sigamos con lo que nos corresponde ahora, que es el reto de la semana, ¿sí? El reto uno de la semana número doce. Pues, bueno, the challenge is, el reto es, escribe en tu libreta, ¿sí? Una oración afirmativa en pasado simple. Vas a usar la estructura que te explicó Teacher Jacqueline al inicio de este video, ¿sí? Con verbos regulares e irregulares, más bien, o irregulares, porque puedes escoger ya sea un verbo regular o un irregular, pero que no sean de las listas que aparecen en este video, ¿ok? Bien, luego, escribe en tu libreta una oración negativa en pasado simple. Recuerda, aquí también vas a usar la estructura que te explicó Teacher Jacqueline al inicio de este video, con verbos regulares o irregulares, ¿sí? Que no sean de la lista que yo te mostré hace un momento, ¿sí? Hace un ratito. Este, y pues no deben de ser de la lista de este video, ¿ok? Luego, vas a escribir dos oraciones afirmativas en pasado continuo en inglés, ¿sale? También las oraciones anteriores son en inglés. No lo especifica ahí, pero yo te lo menciono. Todo lo que escribas, todas las oraciones que escribas son en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, te repito, escribe dos oraciones afirmativas en pasado continuo en inglés usando la estructura explicada por Teacher Anahí, que es la segunda parte de este video, ¿verdad? Con verbos regulares o irregulares que no sean de la lista de este video. Número cuatro. Escribe en tu libreta dos oraciones negativas en pasado continuo en inglés utilizando la estructura que te explicó Teacher Anahí, con verbos regulares o irregulares que no sean de la lista de verbos que aparecen en este video. Soy muy repetitiva porque luego después pueden cometer algún error y, pues, aquí está especificado, ¿sí? Ahí aparece, ahí dice qué es lo que tienes que hacer, ¿ok? Bien, prosigamos entonces. Ahora, mira, seguimos con lo del reto. Y, bueno, vas a escribir en tu libreta otras dos oraciones interrogativas, o sea, dos preguntas en pasado continuo en inglés, utilizando la estructura que te explicó Teacher Anahí, con verbos regulares o irregulares, pero que no sean de la lista de verbos que yo te presenté en este video. Y, por último, pues, bueno, dibujas una tabla, ¿sí? Vas a dibujar una tablita ahí en tu libreta. Después de las ocho oraciones que escribiste, vas a dibujar una tablita, ¿sí? En donde vas a escribir tres verbos regulares y tres verbos irregulares en presente. Ya que escribiste en esa columna, ¿sí? De presente, tus tres verbos regulares y tus tres verbos irregulares. En la segunda columna vas a escribir ese verbo, pero en su forma pasada, ¿sí? En el tiempo pasado. Ya te lo expliqué yo en lo de los verbos regulares e irregulares, que se le agrega si es un regular, ¿qué pasa? Si es un irregular, también, ¿qué pasa? Entonces, necesito que cheques bien el video para poder completar esta tablita, ¿sí? Y también en la tercera columna, pues, bueno, ese mismo verbo que pusiste en presente lo pones en pasado y pones su terminación ing, ¿sí? En la tercera columna. Acuérdate que el ing, pues, bueno, en español es, se llama el gerundio. Cuando los verbos se convierten o son en gerundio, perdón, tienen la terminación ando o endo. Por ejemplo, jugar, ¿sí? Es en presente. Jugué es en pasado. Y jugando es en su forma gerundia, ¿sí? Que termina en ando, en este caso, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, así va a ser ahí esa parte. Es parecida a la tablita, pues, que yo puse cuando te estaba explicando lo de los verbos regulares e irregulares, ¿sí? Nada más que ahí no aparece lo del ing, pero sí se tiene que poner. Entonces, pues, bueno, no pueden ser, repito, no pueden ser verbos que aparecieron en este video. Tienes que buscar, sí, puedes buscar en internet o puedes buscar en un diccionario, ¿de acuerdo? Entonces, te presento, pues, un ejemplo de la tablita. Mira, ahí está, ¿verdad? Entonces, dice en presente y puse ahí regular, 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 porque va a un verbo regular. Entonces, por eso son tres, ¿verdad? Y luego dice irregular, irregular, irregular. O sea, los tres verbos que te pedí de manera irregular. Entonces, por eso ahí los vas a poner. En la segunda columna pones el pasado de ese verbo, ¿sí? Y en la tercera columna que termine ese verbo con ing, ejemplo. En presente, un verbo, ¿sí? Y este no es válido para que no lo vayas a poner ahí en tu tablita cuando tú la realices. Un verbo, ahí va. Play, ese es en presente. Iría en la primera columna. Es un verbo regular. Entonces, pues, bueno, lo pongo donde dice regular. Ah, ok. Segunda columna, dice pasado. Y entonces, pues, bueno, voy a poner ese verbo, play, lo voy a poner en pasado, en la segunda columna. Entonces, play it, ¿sí? Acuérdate que es regular. Termina en ed. Y en la tercera columna voy a poner lo que es con su terminación ing. Y entonces, pues, bueno, ahí, ¿sí? Sería playing. Termina con ing, ¿sí? Play, presente. Play it, en pasado. Y playing en su terminación o su forma ing. Y entonces, así es lo que tú vas a realizar precisamente en tu tablita que hagas en tu libreto, ¿ok? Bien. Cualquier duda que tengas, de todos modos, pues, bueno, ya sabes que nos puedes escribir en el chat de Microsoft Teams, ¿sí? Sé paciente. A veces no podemos contestar inmediatamente, pero de todos modos recibes una respuesta por parte de nosotras. ¿Sale? Y pues, bueno, thank you and see you soon. Muchas gracias. Nos vemos pronto. No olvides visitar lo que es el blog de la secundaria. Ahí lo tienes. LeonFed5.blogspot.com. ¿Sí? Dale like al video. No lo olvides. Y también no olvides suscribirte a este canal. Muchas gracias. Bye, bye. 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 Bye.